¿Qué es el modelo de la economía uruguaya? ¿Qué es el modelo de la economía uruguaya? ¿Qué es el modelo de la economía uruguaya? ¿Qué es el modelo de la economía uruguaya uruguaya uruguaya? es eso, que hizo Uruguay todo lo contrario. Creó un fondo COVID y ese fondo COVID tuvo por lo menos tres grandes carencias. La primera es que se financió básicamente con fondos derivados de los salarios públicos, de los altos salarios públicos. No grabó los salarios altos privados, no grabó el capital, no grabó los depósitos uruguayos en el exterior, todo lo cual creció mucho en estos últimos dos años de pandemia y por lo tanto podrían haber contribuido con recursos y darle más igualdad a este fondo COVID. Segundo, gastó más o menos para redondear 500 millones de dólares en protección social, laboral y productiva. O sea, 0,99, redondiemos, un punto del producto bruto interno. Brasil y Argentina superaron el 5%, en Europa entre 8 y 9%. Este gasto nos ubica en el lugar 168 aproximadamente de todos los países del mundo, al lado de países con escasísima capacidad económica para gastar, como Benin, como Jordán u otros países asiáticos y africanos. Pero si tomamos sólo los países subdesarrollados, llamados subdesarrollados, nosotros llamaríamos los dependientes. De 98 países estuvimos arriba del lugar 80. O sea, también entre los similares estuvimos muy abajo. Y del MERCOSUR fuimos el que menos gastamos y de América Latina, sino el último, el penúltimo por allí del menor gasto. O sea, segundo punto de enfrentar el COVID. Primero, el financiamiento fue absolutamente desigual y no se apostó a tributar a las grandes riquezas. Segundo, se gastó muy poquito. Vamos ahora en qué se gastó. Bueno, lo tercero que tenemos que analizar es que, por ejemplo, en políticas sociales para otorgar alguna prestación adicional a personas que quedaron muy impactadas por la crisis, ya sea por tarjeta uruguay social, por asignación familiar, por subsidio a monotributistas, por subsidio a artistas. Bueno, se gastaron un orden de 150 millones de dólares. El gobierno dice que eso llegó a 900 mil personas. Basta dividir 150 millones de dólares. En nueve meses y medio, entre 900 mil personas nos da 750 pesos por mes y por persona que se gastó. O sea, nada. Políticas activas de empleo, ninguna. Seguros de paro, seguros de enfermedad, pero políticas activas de empleo, ninguna. Salvo el subsidio que se dio a las empresas de 8 mil pesos, perdón, de 5 mil pesos, si retomaban un trabajador que tuvo un efecto pequeño y fue la única política activa de empleo. Políticas de apoyo a la producción, a las microempresas, a las pequeñas empresas, casi nada. Alguna exoneración de impuestos, alguna exoneración de aportes, pero ninguna contribución para que efectivamente puedan enfrentar la crisis. Pero lo peor no terminó allí. Porque este gasto del orden de los 500 millones de dólares nos da más o menos unos 45 o 46 millones de dólares por mes. ¿Qué se va a hacer en el 2021? En el 2021, también en política social, productiva y laboral, no en recursos para la política sanitaria. En política social, productiva y laboral, se van a gastar aproximadamente 40 millones de dólares por mes a lo largo del año. O sea, en el 2021 se está gastando menos que en el 20. Menos que en el 20. Cuando el 20 generó 100.000 personas más en situación de pobreza, 60.000 personas más desocupadas y de un entorno de 10.000 micro y pequeñas empresas cerradas. Y si seguimos para adelante, es peor todavía. Porque acabamos de aprobar en diputados, mañana ingresa al Senado, una rendición de cuentas donde el fondo COVID desaparece en el 22. Estuvo en el 20, estuvo en el 21, en cifras paupérrimas y además decrecientes, en el 22 desaparece. Por lo tanto, el ajuste presupuestal que se está dando y del que hablamos en la columna 2, en la columna 2, que se compensó en parte con los fondos COVID, tanto en el 20 como en el 21, va a dejar de compensarse y por tanto en el 22 los recursos van a ir todavía más para abajo. O sea, un gobierno que decidió que del efecto económico y social de la pandemia se salvara cada uno como pueda. Que teóricamente en algún momento la economía se iba a recuperar y los más grandes, que ya se están recuperando, como ya he dicho, los exportadores, los grandes empresarios concentrados del comercio de capital inmobiliario y van a derramar al resto. Ya no han derramado y no van a derramar.